¡Escuentra de la TNF Joven! y me parece una muy buena iniciativa. ¿Partirías de nuevas propuestas? ¿Les harías nuevas iniciativas? No sé, siempre habría que ampliar más el ámbito de la Escuela TNF Joven para que cojan otros ámbitos de estudio y tal, que haya un buen abanico para la gente que estudia otras carreras, diferentes y que tengan un abanico donde puedan elegir, que no sea tan escaso, ¿sabes? ¿Te parece de gran utilidad? ¿Le sacarás utilidad al curso? Sí, por ejemplo, este curso de manipulador es de gran utilidad, el de oratoria, por ejemplo, que ya he participado también, para evitar que estemos más nerviosos y tal, y me parece que los cursos son de muy buena utilidad. Pues muchísimas gracias, Sergio, nos seguiremos encontrando. Bueno, Yasmina, aquí estamos, finalizando el curso. ¿Cómo te encuentras después de haber participado en TNF Joven? Pues me encuentro súper bien, porque la verdad que ha sido muy divertido, muy dinámico, muy complementario, se centran las cosas que tienes que saber para el día a día, y la verdad que es muy bien. ¿Contenta? ¿Le ha sacado rentabilidad al curso? Pues sí, porque la verdad que el curso de manipulador es un curso que tienes que saber no solo para trabajar, sino para el tema de a diario en tu casa, y la verdad que es súper importante. Muy bien, muy contento. ¿Le añadirías otras propuestas y otras iniciativas a TNF Joven? Pues añadiría algún curso en cuestión con los animales, porque todo el tema de los animales en pago, añadiría más cursos todavía, porque a lo mejor los que hay todavía no son suficientes. más días, más horas, el horario también y tal, es lo que realmente, porque cuatro horas a lo mejor, pues no te da la enseñanza que requieres realmente. Aunque está muy complementario, la verdad está muy complementario. ¿Seguirías participando en otros cursos y otras iniciativas de la Escuela TNF Joven? Pues sí, porque la verdad, al ser gratuito, pues nos ayuda a nosotros con el tema de las clases, y al ser por las tardes, pues lo podemos compaginar, y siempre es importante engordar un poco más el currículo. Muy bien, me alegro mucho, pues sigue disfrutando. Gracias. Bueno, Jonay, muchas gracias, un placer conocerte. ¿Qué te ha parecido la Escuela TNF Joven? ¿La conocías? ¿Habías entrado en contacto con ella? Pues la verdad que no, que no la conocía, pero está bien que hagan estas iniciativas para la gente joven, la verdad. ¿Te interesó el curso o cómo te diste con él? La verdad que estaba buscando cursos así, pero la verdad que siempre las plazas se llenan seguidas, y la verdad que en este tuve suerte y pues pude venir. ¿Interesado en seguir con otras iniciativas y propuestas dentro de TNF Joven? ¿Te apuntarías? Claro que sí, claro que sí. Mientras hayan cosas interesantes y que sirvan para formarse y crecer como persona, pues claro que sí. ¿Harías propuestas, otras iniciativas? Pues la verdad que ahora mismo no se me ocurre nada, pero seguramente se podría pensar y añadir algo más a lo que ya tienen ellos. Pues perfecto. Muchísimas gracias, Jonayi, que le saques provecho. Gracias. Bueno, Elena, un placer conocerte. Igualmente. Y muchas gracias por estar aquí. Gracias. ¿Qué te ha parecido como crees la iniciativa de estos cursos? Pues yo creo que son muy importantes para que los chicos se formen y para no los tan chicos que nos podemos formar como personas como yo, otro tipo de personas. Yo creo que es muy importante, genial, la verdad es que sí. ¿Conocías la escuela de TNF Joven? Bueno, la había oído, pero no tenía así conocimiento de eso, sino a través de mi hija que, bueno, se apuntó al curso y le dije, bueno, pues añáde, mami, y tal, para hacer ese curso. Y la verdad es que muy bien, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias. Dentro de la utilidad y viabilidad que me has comentado, aunque la ves, ¿añadirías otras iniciativas, otras propuestas a la escuela? Pues yo creo que deberíamos de, ustedes deberían de añadir un curso de valores, es decir, de educación, de cómo saber estar en cada momento, que es súper importante, que en nuestra sociedad se nos ha ido un poco de las manos de esto de los buenos podales y la educación, y yo creo que sería, vamos, sería latente hacer ese curso, sí. Pues Helena, muchísimas gracias y con un placer enorme. Igualmente, gracias.